2 de la mañana, 10 minutos, 17, 8, la temperatura está haciendo historias, eh, arroba no soy neo, para poder seguir a Raúl Vega que está documentando esta previa de lo que vamos a tener en el programa, que hace Raúl, ¿cómo estás? Súper bien, si te quedan aquí para Aníbal, dice, ¿cómo están? ¿Cómo todavía? ¿Todo tranqui? Por favor, Freddy, ¿qué estamos? Me meto mucho en lo que tenemos, seguí la historia, fue, es conmovedor, boludo. Llegaste en el momento más tranquilo del programa. No, no, es conmovedor, por lo que alguien le pone el nombre a su termo, porque él le quiere, porque no quiere que se pierda, eh, jugaron mucho con emociones que, bueno, es el mes de la patria. No, 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 no. Trajiste el termo solamente para saber si después voy a recibir improperios tuyos. Después de lo que me hiciste ayer no piso traer más mi termo. El termo de Freddy se llama Marito. ¿Marito, por qué? Y vive escondido. No. Bueno. Marito está ahí adentro. Estuvo fuerte, estuvo fuerte. Bueno, Raúl, ¿qué tenemos hoy en los Mil Kilómetros del Mar? Justo hablando un poquitito de historia, siempre hablamos de dónde ir, dónde viajar, dónde hospedarnos y hoy en particular vamos a hablar de algo bien, bien, bien general. La historia de los hoteles, cómo surge, cómo surge la hotelería, por qué surge la hotelería, cómo surge el tema del hospedaje, es una historia bien chiquitita pero bien simple que la van a entender ya. ¿Quieren saber de dónde vienen los hoteles? Síganme en mis redes sociales. O vean la cápsula, está bien. Pero síganme en mis redes sociales. El origen de lo que hoy conocemos como hoteles data de más de 2.000 años. En la antigüedad, el servicio de alojamiento era considerado una obligación social. Se acogía a los viajeros de otros lugares que no tenían un espacio seguro donde hospedarse. Durante el Imperio Romano, las posadas estaban designadas para alojar a los altos funcionarios. Durante la Edad Media, a los comerciantes. Para la revolución industrial, aparecen los albergues, al costado de las rutas más importantes. La evolución de los medios de transporte en el siglo XIX marca lo que hoy conocemos como industria de hotelería y turismo. Hoy, Paraguay cuenta con más de 1.000 tipos de alojamiento. Pero, esperándote, acuérdate, viajar dentro del país es hacer crecer Paraguay. Las maneras de terminar los bloques son tremendos. Y en las piernas. Y en las piernas. viajar. Uno no tenía tantas facilidades en pagar pasajes, hoteles y demás. Se fraccionó mucho menos y demás. En el 1900. Pero bueno, el gran quiebre de lo que conocemos como hotelería surge simplemente en el siglo pasado, ¿verdad? Con el auge de los trenes, aviones y demás y las rutas. La posibilidad de viajar obligó a una industria emergente a tener techo para todas estas personas, ¿verdad? Y acá en Paraguay hay que decir, la industria hotelera en sí creció muchísimo. Ya tenemos cadenas internacionales acá en Asunción, más que nada. Y poder decir que también evolucionó el tema de la hotelería, ¿verdad? Porque hoy también tenemos hostales, que antes era algo impensado en Paraguay. Y hoy también el método del Airbnb que permite a la gente que por un día o dos pueda quedarse en un lugar que es tuyo pero que le cedes a otra persona. Y que de alguna manera vuelve a su origen. Porque como bien decía un poquitito la historia, uno tenía la obligación de darle alojamiento a los viajeros, ¿verdad? Cuando no había nada en esos enormes parajes. Y vos tenías un rancho como en la película, ¿verdad? Tocá, le doy un vaso con agua, me puedo quedar dormido. Ese alojamiento es así. Y hoy, imagínate que está el Airbnb y hay otra aplicación que se llama Coach Surfing, donde vos directamente, tu sofá es el tema, ¿verdad? Ah, ni siquiera la habitación ya. Coach Surfing. Ni siquiera la habitación. Si me puedo quedar dormido en tu sofá, es así, es fácil. Y es una vuelta a los orígenes donde básicamente la hospitalidad, la solidaridad y el preocuparse por el prójimo es el origen de toda esta industria. Muchos también hoy por la pandemia se están quedando en hoteles aquí en nuestro país para disfrutar de todas las situaciones. Gisela, vos estuviste en el ya del fin de semana, ¿verdad? ¿Esto fue el anterior, era? El anterior. Pero está bueno porque siendo de acá, te quedas en un hotel de acá y está buenísimo. Lo que pasa es que también alguien me había comentado en el privado por qué estás ahí, qué pasó en tu casa, ¿verdad? Sí. Y nada, que justamente como estamos en pandemia y las actividades se reducen, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿qué puedo hacer? Y ahí va el punto que quería comentarte a vos también sobre las propuestas que generan los hoteles para los niños. Muchos hoteles están implementando incluir a las mascotas. Chiche, vos que siempre estás con tu mascota para todos lados. Y en mi caso, que soy mamá, digo, bueno, yo me escapo un fin de semana a un hotel para liberarme de toda preocupación como mamá de casa. Y ahí es donde digo, ¿qué me ofrece el hotel al que voy para mi hijo? Porque muchos hoteles tienen así el lujo en gastronomía, el lujo en habitación, el lujo, pero no hay actividad para los chicos. Y la mamá que quiere un relax, cinco minutos de estar tranquila, de qué sé yo. Entonces si hay un contenido, una experiencia para los chiquitos, bomba, ahí voy, me anoto a ese hotel. Bueno, es importante y eso, porque hay muchas veces, en otras cápsulas lo hemos visto, los hoteles que se declaran pet-friendly, ¿verdad? Que realmente, vos sos, vos sos... A mí me encanta, o sea, yo hoy si te voy a un hotel que incluya mascota. Acabo de venir y están mis historias como arroba no soy neo y hay algunas cosas en el mil kilómetros del mar también, de la zona de Misiones, ¿verdad? Fuimos a grabar a San Ignacio, a Santa María de Fe y un montón de lugares increíbles. Y es muy genial ver cómo los hoteles de cada región se han adaptado a esto, ¿verdad? Y tienen espacio para criaturas, tienen... Se ha revitalizado la cancha de pádel, ¿verdad? Se van a resucitar las canchas de pádel. Acá tenemos un jugador nato de pádel. Entonces tenés, de alguna manera, el espacio para los chicos, el espacio para vos. Y fundamental, ¿verdad? El hecho de que a vos te pidan encierro, de que te quedes encerrado, no necesariamente quiere que te quede en tu casa, ¿verdad? Es saludable para la pareja, es saludable para la familia, es saludable para los niños. Sacarlos y llevarlos a espacios con toda la seguridad y, bueno, por supuesto, seguir colaborando con la industria hotelera paraguaya. Tal cual, en el interior hay muy buenos lugares. Edwin, ¿vos estuviste hace poco, ahora? Sí, estuve en tus historias. ¿Dónde fue eso? Por el Alto Paraná. Alto Paraná. Sí, Hernández, Ciudad del Este, Presidente Franco. Hay lugares muy buenos para quedarse. Sí, 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 de paso, mi primera experiencia por Itaipú y Nacional. Ah, mira. Sí, pegué el recorrido y está genial. Está genial, todo dentro de los protocolos también. Claro, para cuidarnos al fin y al cabo. Bueno, ahí está, un capítulo más de A Mil Kilómetros del Mar. ¿Qué días, horarios tenemos disponibles? En el SNT, 13.50, 17.50, 0 horas. Y recuerden también chequear los horarios en Paravisión y en Surtebel. A toda la gente que está en Concepción, nos vemos este fin de semana en Concepción. Ah, bueno, muy bien, ahí va a estar grabando. Bueno, está saliendo el plato. Vamos todos ya a la cocina para ir cerrando justamente. Le está dando el toque final. ¿Quién es el que hoy...